Bienvenido, soy Bridget del equipo de Scribbles. Hoy lo llevaré en un recorrido por el proceso para matricular a su hijo o solicitar la admisión a un programa. A manera de recordatorio, lea siempre todas las casillas azules de la parte superior, ya que contienen información importante sobre el proceso de envío de solicitudes y comunicados específicos de su distrito escolar. Usted también puede cambiar el idioma seleccionándolo en este menú desplegable. Muy bien, ahora comencemos a solicitar la admisión a un programa o a matricular a un niño. Ahora estamos en el tablero de mi familia y usted puede ver a mis hijos, Puts, Scooter y Pluto. Este es un gran lugar para comunicarse con la escuela y verificar el estatus de la solicitud de su hijo. Hoy vamos a matricular a uno de mis hijos en la escuela. Comenzamos haciendo clic en el botón verde Submit Application o Enviar Solicitud. La próxima pantalla me pregunta para cuál de mis hijos deseo enviar una solicitud. Hoy vamos a matricular a Pluto, así que voy a elegir Begin Application for Pluto o comenzar la solicitud de Pluto. Cuando usted ha creado una cuenta y ha añadido a su hijo al tablero, la información que envió sirve para determinar las ofertas y las oportunidades disponibles para su hijo. Los programas que aparecen en la pantalla son las oportunidades disponibles para Pluto. Hoy vamos a matricular a Pluto, así que elegiré la opción Kindergarten New Student Enrollment o Kinder Matrícula de Estudiante Nuevo. A medida que llena la solicitud, habrá varios lugares en los que deberá leer y hacer elecciones. Cada pantalla requerirá una acción y usted deberá leer y elegir la respuesta apropiada para su hijo. Como siempre, recomiendo que lea todas las secciones azules antes de pasar a la siguiente pantalla. Esta pantalla me está diciendo que estoy a punto de comenzar mi solicitud de Kinder para Pluto. Esto es muy emocionante para nuestra familia. Bien, aquí vamos. Esta primera pantalla que aparece debe ser importante, ya que no me deja pasar a la siguiente sección sin antes leer y elegir una respuesta. Tenga cuidado de leer toda la información importante que su distrito escolar le está ofreciendo. Bien, aquí está la solicitud. Como puede ver, la solicitud requiere mi atención. Hay hasta una casilla roja que indica que normalmente llenar la solicitud toma 20 minutos, así que deberá poder comprometerse a dedicar este tiempo. A medida que avanzamos, podemos ver que hay varios lugares en los que hay un asterisco rojo. Estos campos deben llenarse. Hay hasta algunos campos que ya han sido llenados por usted con base en la información de la cuenta que usted ofreció. Tenga en cuenta que hay varios lugares en los que deberá poner sus iniciales. Aquí, en la parte inferior, en esta casilla, se indica que habrá que subir documentos para completar la solicitud. Tenemos un video sobre cómo subir documentos, así que por favor, consúltelo. Finalmente, al final de la solicitud, se le va a pedir su firma. Una vez que se firma y se procesa, usted recibirá un correo electrónico indicando que ha llenado la solicitud. Volvamos al tablero para ver cómo se ve. Aquí es donde aparece el estatus de mi solicitud y hasta me muestra lo que me falta por enviar. También tengo la opción de dejar un mensaje de voz si tengo alguna pregunta o inquietud. Todo esto está aquí a su alcance. El viaje educacional que viven nuestros hijos debería recibirse con emoción. Esperamos que encuentre este proceso útil y conveniente. Específicamente, esperamos que le ofrezca una capa adicional de comunicación y compromiso con su escuela. Si tiene alguna pregunta, por favor, háganoslo saber. Estamos aquí para ayudar. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.